Somos Empresa Me he escapado un ratito del set de Somos Empresa y me voy a contactar con Milagros Alba de Chanchis Alcancía Ella nos ha buscado por el Facebook Voy a buscarla Hola Panchito, ¿cómo estás? Hola Milagros ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Bien, te invito a mi taller Ahí estamos, ¿acá vives? ¿Aquí es tu taller? Sí, acá tengo mi taller Vamos a ver entonces, a ver Y aquí estamos, en la calle Me he escapado de mi mesa de trabajo y estoy aquí con Milagros Alba Ella tiene un negocio espectacular y diferente Ella tiene Chanchis que trabaja, trabaja como soporte estos chanchitos de cerámica y los va pintando de una manera muy, muy diferente Vamos a conversar con ella ¿Qué tal? ¿Qué tal Panchito? Bienvenido a mi taller Este es tu taller, yo estoy feliz porque acá yo me siento en casa ¿No? Cuéntame, ¿cómo apareció la idea de negocio de Chanchis? Bueno, te cuento que Chanchis se inició aproximadamente hace dos años Pero de una forma casual Yo antes pintaba sobre Trupán Ahora lo hago eventualmente Trupán es el MDF, ¿no? Es ese conglomerado de madera Así es, así es Y en el sitio donde yo solía comprar mis productos y hasta ahora en realidad vi una tienda donde vendían puras cerámicas en crudo ¿No? O bizcocho como se le llama Claro, claro Y me llamó la atención un chanchito ¿No? En especial Y lo compré Pero pensando en que sea algo para mí ¿No? Para yo poder ahorrar Entonces, bueno, llegué a mi casa y lo decoré ¿No? Decoré con flores Con las cosas que se me ocurrían en ese momento Claro Luego de eso, pues lo tuve ahí Y vino un familiar Y le gustó tanto que me pidió que se lo vendiera Y lo vendiste Y lo vendí ¿Cómo fue esa primera venta? ¿Cuánto le vendiste a ese chanchito? Bueno, ese chanchito lo vendí a 20 soles, me acuerdo 20 soles No te olvidas Y de ahí, ¿cómo empezaste a hacer esto? Bueno, luego de eso tuve la oportunidad de participar en una feria Y, este, bueno, me compré más chanchitos ¿No? Y fue ahí donde empecé a cranear, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué cosa podía picar? Ahí te mandaste a comprar varios ¿Te estoqueaste de alguna manera? Compré cuatro, nada más Cuatro ¿No? Dije, a ver qué tal me va Y alterné con mis maderitas Estamos conversando sobre los clientes ¿Qué tan importante es el cliente en tu mundo de chanchitos? Mil, cuéntame Bueno, en realidad es todo ¿Sí? No, son muy importantes Y para ello tenemos diferentes productos Claro, tú has ido segmentando a tus clientes ¿No es cierto? ¿Cuántos tipos de clientes tienes? A ver, cuéntame Bueno, tenemos niños Ya ¿No? Para los cuales tenemos productos Por ejemplo, de dibujos animados Personajes Personajes Por ejemplo, el Cars Que le encantaría a mi hijo Mini Stitch Mini La Pantera Rosa Personajes infantiles de películas, de series De dibujos animados Así es Clarísimo ese cliente ¿Qué otro cliente tienes? Tenemos jóvenes ¿No? De repente A muchos jóvenes les gusta la música ¿No? Entonces para ellos tenemos grupos musicales Por ejemplo, tenemos a Axl Rose Slash El grupo Keys ¿No? Tienes un segmento ahí, ¿no es cierto? Los jóvenes que les gusta la música Sí ¿Qué otro segmento? A ver Bueno, tenemos también la opción de caricaturizarlos Ya ¿No? Muchos clientes nos han pedido Que plasmemos sus rostros O sea, tú me podrías pintar a mí Por supuesto Chanchito mayor, chanchito menor sería yo Más o menos Así es Anano también Anano Chanchito cabezón sería ¿No es cierto? Pero los puedes hacer Sí, sí, sí Ese sería un cliente más de pareja Más de oficina De familia, ¿no es cierto? Sí ¿Y cómo lo haces? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo lo harías? ¿Yo tengo que posar? No A ver Me mandas tu foto ¿No? Y... Pero tengo que comunicar a Chanchito No No tanto así Pero Me enviarías Ángulos ¿No? Específicos Que yo te voy a pedir Y claro Y luego Bueno Nos comunicamos por mail Si es que quieres De repente Que sea algo más personalizado Si quieres Le puedo poner Tu nombre ¿No? En la parte de atrás Colores Colores Específicos ¿Cuánto tiempo me lo entregas? Ya Te lo entrego Dependiendo del diseño ¿No? Porque algunos son más laboriosos De pintar todos Yo soy fácil En aproximadamente Tres, cuatro días ¿Qué tipo de relación Vienes con tus clientes? ¿Tú utilizas Facebook? ¿Utilizas redes sociales? Sí Por ahora Nos estamos Abocando en el Facebook ¿No? Que es nuestro canal de venta ¿No? Ya Vendes por Facebook Sí Sí Por ahí nos contactan ¿No? Bueno Los que hacen uso De este Medio Y este Y bueno Pero tenemos pensado Más adelante ¿No? Por ejemplo Tener nuestra página web ¿No? Para poder llegar A más gente Bueno Fue algo casual En realidad Una palabra Cariñosa Que me gustó ¿No? Corta Recordable En vez de decir Chancho Puse a pensar ¿Cómo puedo decirlo De una forma más cariñosa? ¿No? Chanchis Chanchis Quedó al final ¿Cómo haces Mili Para que tu Facebook Funcione Para que la gente Vaya Para que tengas Buena cantidad De fanáticos ¿Tienes una estrategia? ¿Te funciona? Sí me funciona Bueno Cuando participo En las ferias Logro tener Una gran cantidad De gente ¿No? Que me sigue Es tu momento Para empezar A recoger Y esa gente Jala Más gente ¿No? Entonces Así va creciendo Mi página ¿No? Sin darme cuenta Ya tengo Más agregados Mili ¿Ya has pensado En algún momento En ya tener Tu punto de venta Tu tienda Tu gran tienda Claro que sí Y eso es uno De mis grandes sueños ¿No? Tener una tienda Exclusiva De chanchitos Una tienda En la que tú Puedas ir Y escoger El diseño Que más te guste Y bueno Espero que pronto Eso es a futuro A futuro Pero yo me imagino Que ya la tienes Totalmente visualizada Color, olor Tamaño ¿No es cierto? Sí Pero ahora ¿Cuál es tu ¿Por dónde Es que vendes El chanchito ahora? Por este canal de venta Por Facebook ¿Cómo es que yo puedo Comprar un canal Un chanchito por Facebook? Por ejemplo Bueno Nos puedes contactar En chanchisalcancías Nos escribes un correo A chanchisalcancías Arroba gmail.com Solicitándonos El diseño Que más te guste ¿No? O alguno De repente Que no tengamos También en nuestro catálogo Lo puedes pedir Y te lo cotizamos ¿No? ¿Y tú crees Que el Facebook Es solamente una herramienta Para vender O te sirve para más? Yo creo que sí Me sirve para más ¿Qué más por ejemplo? Hay una relación Muy cercana Al cliente ¿No? Productor en mi caso Claro Hasta logramos hacer Muchas veces amistad ¿No? Quisiera conversar contigo De la parte técnica De la parte del negocio De enzimas Más duras ¿Cómo trabajas tú? Bueno Contacto con mi proveedora ¿No? Ella me provee chanchitos De acuerdo al pedido Que yo le haga Te has ido contactando Con la proveedora De chanchitos ¿No? Así es Que creo que es un camino Difícil Porque vas buscando aquí Te fallan a veces ¿Cómo ha sido eso? Sí, la verdad es que Nos ha costado bastante Poder encontrar A una persona Que nos pueda Realizar el trabajo Que nosotros queremos ¿No? Por ejemplo Una de nuestras características Es que nuestros chanchitos Tienen huequito Para que no lo tengan Que romper Claro ¿No? Entonces Eso ha sido un punto Sí, difícil Ojo amigo Emprendedor Nunca te amarres Con un solo proveedor Siempre hay que buscar Una buena carterita De proveedores Si tengas uno Debes tener uno ahí Por si acá ¿No es cierto? Si Se falla ahí Cuidado ahí ¿Qué más? ¿Cómo trabajas? ¿Trabajas tú sola? ¿En qué horario? Este es tu taller Sí Este es mi taller Y trabajo con mi hermano ¿No? Cuando ya los pedidos Exceden ¿No? En mi capacidad Entonces solicito Pues que él me ayude Y pintamos juntos Chanchito Antes que te vayas Quería darte un obsequio De Chanchis Alcancías Es un chanchito Que tiene todas las palabras Lindísimo Que un emprendedor Necesita Para poder Lograr el éxito En su negocio Gracias Gracias Mil y gracias Chanchis Este es un regalo Para nosotros Es un regalo Para los emprendedores Este chanchito Se va corriendo Al set Vámonos a corte Y regresamos Con más En Somos Empresa Somos Empresa